¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Gracias! En el mundo, lluvias atípicas siguen castigando a Francia. Y en deportes, arranca la Copa América Centenario. México y Uruguay se verán las caras este domingo en la Universidad de Phoenix. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Nuevo día de caos en la Ciudad de México por marchas de la CENTE. Que desde ayer amenazaban con dirigirse al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Desde temprano, autoridades federales y de la Ciudad de México reforzaron la vigilancia en las inmediaciones de esta terminal. ¿Para qué? Para evitar cualquier contingencia. Déjeme ir con mi compañero reportero Antonio López. Cerca de ahí que le tienen los detalles de esta marcha. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes, Enrique. Saludo con gusto a ti y al auditorio que nos acompaña. Me encuentro exactamente en la calle del Ayuntamiento, en dos calles de la Secretaría de Gobernación. En este momento se mantiene cercana la marcha de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quienes amenazaron con acudir y bloquear las calles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace unos minutos este contingente llegó a la Secretaría de Gobernación. donde pidieron que una comisión negociadora pudiera entrar para tratar el tema con autoridades de la CEDOV para tratar el tema de la reforma educativa. El secretario Miguel Ángel Osorio Chong ha reiterado que en este tema no habrá negociación, por lo que no se les permitió el acceso. Estos integrantes decidieron retomar su marcha rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son cerca de mil y en su marcha sobre lo que es esta calle de ayuntamiento, pues nuevamente fueron cercados por elementos de la Policía Capitalina. Son cerca de cuatrocientos y ya se dieron algunos conatos de violencia, puesto que en su intento de llegar al Aeropuerto Internacional, pues han estado habiendo empujones, algunas patadas. Básicamente la ruta que tenían los integrantes de la Coordinadora era atravesar esta calle de ayuntamiento. Después de llegar a la avenida de Valdera, para después continuar por Chapultepec hacia el aeropuerto. Sin embargo, pues esta marcha terrencero ya fue encapsulada. En este momento, pues están tratando de negociar que se continúe la marcha, Enrique. Pues seguramente la ruta sería Chapultepec, Fraiser Bando y luego pues ya hay Boulevard Aeropuerto. ¿Hay un número estimado de cuántos miembros son de la Coordinadora los que están ahí en este paro marchando, Toño? No, bien, Enrique, este convento son cerca de mil manifestantes en la mañana durante su marcha. Justamente la Secretaría de Gobernación fueron también encapsulados a la altura de la Torre del Caballito sobre la Avenida Reforma. Allí estuvieron cerca de cuatro horas crezando consignas y hace unos treinta minutos aproximadamente se les permitió continuar por la avenida Bucarelli rumbo a la Secretaría de Gobernación donde se unió otro contingente que venía desde la Avenida Zaragoza. En total son cerca de mil los manifestantes quienes, pues se reitero, ya no fueron aceptados, no se les permitió el ingreso a la Secretaría de Gobernación. Y pues ahorita amenazan con cerrar el Aeropuerto Internacional. Las autoridades ya están aquí, están bloqueando con dos autobuses, son cerca de trescientos elementos y pues seguimos aquí pendientes. Y hablas de provocaciones de violencia. Así es, al principio de la marcha eran filas de unos cincuenta elementos de la policía. Estos mil manifestantes pues llegaban con empujones y así fue como lograron seguir avanzando su marcha, avanzaron unas tres calles, pero justamente aquí en la esquina de Ayuntamiento, justo antes de tomar lo que es la Avenida Valdera, pues ya se reforzó el cerco, ya son unos trescientos o cuatrocientos elementos quienes se están formados y pues esto permitió que ya no continuara su marcha. Bueno, ¿tú estás parado justo en dónde, Toño? Estoy exactamente en la esquina de Ayuntamiento con Valdera. Justo en este momento estoy viendo de mi lado izquierdo el cerco policiático y de mi lado derecho están los integrantes de la coordinadora. Del lado de los integrantes hay autobuses que incluso han amenazado que no permiten el acceso, pues van a aventar el autobús a los elementos policíacos. Sin embargo, del lado de los policías también hay dos autobuses, estos autobuses están cruzados para no permitir el acceso en caso de que se cumpla con esta amenaza y que le dé marcha a este autobús. Y por supuesto, pues el tráfico a lo que da, ¿no? A lo que da. Y por supuesto, ya se cerró lo que es la Avenida Valdera, se está cerrada esta calle de Ayuntamiento, estaba cerrada hasta un momento el Paseo de la Reforma, como sabes, también la Avenida Zaragoza estuvo cerrada, incluso la Avenida Contoluca también tuvo algo de cierre. A pesar de que con más de 4.200 elementos capitalistas, entre elementos de seguridad y de viabilidad, se están tratando de dar de actividad al tráfico social, pues es prácticamente imposible. Son muchas las personas cerradas y pues el tráfico está moviendo. Bueno, Toño, gracias por tu reporte. Antonio, pues nuestro compañero reportero, pues que les hagan caso con lo del camión, porque si les dicen que se los van a echar, se los echan, caso sabido, lo hemos visto, no solamente han tusado a personas de la tercera edad, profesores que cumplen con su trabajo, avientan camiones también, eso ya lo hemos visto, así es que, bueno, pues habrá que esperar que no suceda, que no suceda un acto más de violencia, ¿no? Bueno, tenemos a mi compañera, a Flor Hurtado, ¿ya la tenemos? A ver, en otro punto más de estas manifestaciones, que como nos explicaba Toño, pues han partido de varios puntos, mi compañera Flor Hurtado, pues está en uno de esos puntos. ¿Dónde andas, Flor? Hola, Enrique, muy buenas tardes. Estamos justamente en Bucareli, y ya se juntó el contingente, los dos contingentes. Te comento que alrededor de 300 integrantes por la mañana, en Zaragoza, el magisterio mexiquense, marcharon desde el monumento de Zaragoza, conocido como el caballito de la calzada, y fueron encapsulados a la altura de la avenida Economía, alrededor de dos horas por granaderos, posteriormente y después de un largo diálogo, les permitieron continuar, pero solamente para desplazarse por el sistema de transporte colectivo metro. Eso lo hicieron desde la estación Gómez Farías, de la línea 1, hasta Valderas, que ya de aquí, posteriormente caminamos para reunirnos con los maestros, que se encontraban en gobernación, y que, bueno, pues no fueron recibidos. Este trayecto, pues, ocasionó complicaciones en el metro, porque fue un vagón exclusivo para los maestros del magisterio mexiquense. Fueron alrededor de 300 maestros que ocuparon los vagones, junto con los granaderos que todo el momento vinieron escoltando a este contingente. Comentarte que, al no ser recibidos de la Secretaría de Gobernación, bueno, pues decidieron seguir su movimiento, su marcha rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero esto no ha sido posible, ya que unos metros más adelante de gobernación, justamente en la calle Ayuntamiento, fueron detenidos por un fuerte dispositivo de seguridad, por granaderos y por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Hasta el momento no ha habido avance. Todo indica que no van a lograr pasar a partir de este punto. Enrique, este es el informe que les tengo. Gracias, Flor. Gracias por la oportunidad. Bien, se lo dijo bien claro ahí el Secretario de Gobernación. A ver, ¿tienen ustedes el derecho a manifestarse y tal? Pero hay otras personas también en esta ciudad que tienen derechos y no vamos a permitir que se vulneren esos derechos, ¿no? Entonces, pasar a otros temas. Ya inició la cuenta regresiva para las elecciones de este próximo domingo. ¿Qué está en juego? Déjame recordarle. Va a haber comiso en 14 entidades de la República. En 13 de ellas hay en juego 1,366 cargos de elección popular. 12 gobernadores, 936 presidenciales municipales y 388 diputados locales. Los estados donde se renovará la gubernatura son, a saber, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En esta jornada en la Ciudad de México habrá una elección, pues muy sui generis, ya que se votará para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente que serán los encargados de conformar la constitución de la capital del país. El secretario de Gobernación, de quien hablábamos hace unos segundos, Miguel Ángel Osorio, habló sobre lo que ha sido el proceso electoral hasta el momento y sobre los retos que hay para cambiar la cultura en campañas de descalificación por una de debate de ideas y propuestas. Pues, perdón, este término, tal vez la madre espiadada de todos los procesos electorales en cómo se condujo por algunos partidos políticos y eso es lo que queremos decirle a los jóvenes que tienen 6 que votarán en la televisión o los que tienen 18 y que tendrán 20 años y eso es lo que vamos a enseñarle en una competencia electoral. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, reventar y si hay que hacer modificaciones, hay que asumir. Pues tiene razón, porque las personas están hartas de descalificaciones, lo que quieren es propuestas, ideas, no ataques. Presidente Peña Nieto anunció que a partir de este segundo semestre del año se pondrá en marcha el número de emergencias 911 para todo el país. Este número entrará en operación en una primera fase en 16 estados de la República. Lo que estamos tratando de hacer es tener un número único en todo el país para que sea ahí a donde se reciba la denuncia de la población para casos de emergencia en materia de seguridad pública o en casos de emergencia para atender alguna urgencia médica u otra que eventualmente se requiera. Esto lo dijo durante la entrega del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad en el Estado de México. Aseguró que gobiernos estatales y el gobierno federal deben unir esfuerzos para fortalecer la seguridad. Si bien ha habido una disminución en los índices y en las tasas de criminalidad en la comisión de distintos delitos, sin duda creación o puesta en operación de centros como el que hoy estamos inaugurando viene a fortalecer la capacidad institucional. El secretario de Educación Pública, Gabrielio Nuño, manifestó que la verdadera transformación de México está en una educación de calidad. Esto lo aseguró en la onceava graduación del programa Bécalos. Por supuesto, la educación también es motor de prosperidad. Al conjuntar libertad, igualdad y prosperidad, no cabe duda que la educación es la herramienta central para transformar vidas. Estamos convencidos que el acceso a la educación garantiza mejores y más derechos humanos para muchas personas y obviamente para derechos de equidad de género, empoderamiento de los jóvenes, de la mujer y de las niñas. Presidente de la República publicó un artículo en el diario estadounidense The Huffington Post. Ahí destacó que México avanza hacia una sociedad más incluyente y de derechos en donde se busca que los mexicanos gocen de todos los derechos ante la ley. Recordó que el pasado 17 de mayo presentó un paquete de iniciativas con el objetivo de promover la igualdad. Entre ellas se encuentra la que contempla legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, pues si tenía usted pensado darse una vuelta por París para disfrutar del Sena, no es buen momento para hacerlo, siguen las inundaciones fuertes. Así es. Atípicas, ¿no? Atípicas, además, se consideran las peores en 200 años. En esto que dices ahora de la vuelta a París, pues el Louvre y el Museo de Orsay cerraron sus instalaciones este viernes para recuperar o intentar salvar algunas de las obras, aunque temen que varias sean estropeadas por las fuertes lluvias que no paran en esta región. Y lo que hay ahí, ¿no? Así es. Adelante. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Déjenme darle el mundo en unos minutos. Arrancamos en París, Francia, con el mal tiempo que no da tregua. Las autoridades esperan que este viernes el río Sena supere los seis metros de altura por encima de su nivel habitual. Las fuertes lluvias provocaron que el río alcance un récord histórico desde su última crecida en 1982. Vea usted las imágenes, ahí tienen los puentes cerca de la Torre Eiffel y pues son varios, varios metros de agua los que cubren la ciudad de París. En el resto del país, seis departamentos se encuentran en alerta naranja. Ahí mismo en París, cancilleres de 30 países se reunieron para relanzar los diálogos de paz en Medio Oriente. Y en ausencia de Israel y Palestina, los jefes de la diplomacia europea, estadounidense y árabe retomaron las negociaciones suspendidas en 2014. Para Francia, la solución está en dos estados independientes. Escuchemos. Ahí tienen al presidente de Francia hablando sobre el terrorismo. En este sentido, déjeme comentarle que las Naciones Unidas advirtió que el Estado Islámico aumenta los ataques terroristas fuera de Medio Oriente. La ONU dice que incrementó el número de combatientes extranjeros que se unen al grupo. En tanto, Estados Unidos señaló que al menos 100 suramericanos y caribeños se sumaron a las filas del Estado Islámico. Y un barco que transportaba a unos 700 migrantes naufragó cerca de las costas griegas. Afortunadamente, lograron rescatar a unas 340 personas, pero al menos unas 9 fallecieron. Mientras, en las costas de Libia, las autoridades hallaron unos 117 cadáveres que posiblemente son resultado de la serie de naufragios que ocurrió la semana pasada. Y nos vamos a Venezuela, donde una corte admitió la apelación del opositor Leopoldo López. Déjeme recordarle que Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de prisión por muertes ocurridas durante una protesta en 2014. Su defensa tendrá audiencia el próximo 20 de junio. Su abogado sugirió que la reapertura del juicio fue gracias a la incidencia de la Organización de Estados Americanos. Ahí mismo, en Venezuela, el Poder Ejecutivo presentó ante el Supremo de Justicia una solicitud de amparo contra la Asamblea Nacional. El gobierno alega que la cúpula del Parlamento de mayoría opositora organiza un golpe de Estado. Y nos vamos a Japón, porque ahí hay una buena noticia. La policía encontró al niño de 7 años que estaba perdido en un bosque. Déjeme recordarle esta historia. El pasado sábado, sus padres lo bajaron del coche y lo abandonaron como castigo. Los rescatistas temían que un oso lo hubiera atacado. Más de 180 socorristas participaron en su búsqueda y el menor se encuentra ya sano y salvo en su casa. Y hasta aquí los titulares internacionales. Pues ahora sí, que no fue en un bosque de la China, sino en un bosque de la China. Así es, bueno, un castigo para recordar. Pero bueno, uno se da cuenta que papás así ahí en todos lados, ¿no? Eso es. Ni hablar, pues, decimena. Gracias, Enrique. Hasta el lunes. El Instituto y Compañía de Danza EOS celebrará su primer aniversario con una doble función en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque este fin de semana. Mañana sábado 4 de junio, a la 1 de la tarde, alumnos del Instituto e integrantes de la agrupación dancística presentarán la obra Pulgarcita bajo la dirección de Aurora Vázquez y Jorge Vega. En el mismo escenario, ubicado atrás del Auditorio Nacional, la compañía ofrecerá la gala del ballet clásico de Amor y Tagerias a las 5 de la tarde. Y bueno, seguimos en esta cruzada de fomento a la lectura y hoy en nuestra sección A Fondo, con José Carreño, director general del Fondo de Cultura Económica, y Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House, nos presentan el libro Aquiles o el guerrillero y el asesino, novela póstuma de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue el gran narrador mexicano. Este es un libro que se publica cinco años después de su muerte, pero no es un manuscrito incompleto rescatado del fondo de un armario, sino es una novela en la que llevaba mucho tiempo trabajando, como explica Julio Ortega en el prólogo. Es un todo un acontecimiento editorial, desde luego, porque junta a dos grandes editoriales, una privada, un gigante que es Penguin Random House, y el Fondo de Cultura Económica, que es muy importante para el fondo porque Carlos Fuentes nació, digamos, para la novelística latinoamericana en el Fondo de Cultura Económica, con la región más transparente, y nos pareció muy importante que en esta editorial cerrara este ciclo con la novela póstuma de Carlos Fuentes. Es un libro muy interesante sobre una figura paradigmática de la Colombia del siglo XX, Carlos Pizarro. Es una interpretación literaria de cómo nace un guerrillero en América Latina y, lamentablemente, también cómo muere. Recordemos que Pizarro es alguien que apostó primero por la guerrilla, pero después por la paz. Y mientras estuvo en la guerrilla estuvo a salvo y cuando apostó por la paz fue asesinado. Y esa tensión o esa paradoja es la que recorre todo el libro. Y que, pues, quiere ser eso, una especie de testimonio, confesión, algo de ficción en el armado. Y el resultado es una obra muy rica, de una destreza literaria, muy rica en información, muy rica en intertextualidades de la cultura latinoamericana, de las realidades latinoamericanas. Es una novela, es decir, no es un estudio histórico de Carlos Pizarro. Entonces hay una presencia importante de los hechos reales, de su familia, de su madre maestra, de su padre militar, del campo en donde nació, etcétera. Pero luego hay muchas licencias literarias, como sucede y debe suceder en una novela. Él mismo lo dice, es un testimonio de amor y de preocupación por un país al que siempre amó mucho, con relaciones muy intensas con los escritores latinoamericanos, como Álvaro Mutis, desde luego como García Márquez. Es muy libre, combina los hechos históricos con la metáfora literaria, la recreación y las licencias literarias. Hay una parte de reflexión y de ensayo sobre el amor de Carlos Fuentes a Colombia. Yo creo que incluso el joven lector que no haya leído ningún libro de Carlos Fuentes tiene a través del Aquiles una puerta de entrada muy atractiva. Más recomendaciones culturales con Ilda Saray. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vayamos al teatro. En él se conjugan las artes para mostrarnos lo que somos e incluso lo que pudimos haber sido. Vea la extinción de los dinosaurios de Luis Sallón, uno de los dramaturgos contemporáneos que no tiene ningún miedo ni pudor para mostrar nuestra actualidad. Esta obra es una historia entrañable y dura de cómo la sociedad piensa que los hombres deben ser y de cómo los hombres se han creído esta historia. Vayamos al punto sin rodeos. Vea la obra en el Teatro Orientación de jueves a domingo en horarios de teatro hasta el 12 de junio. O sea que queda poco tiempo. Y en este 2016 se cumplen 130 años del nacimiento de Diego Rivera. El zaporrana de Frida Kahlo, uno de los pilares del muralismo mexicano, cuento fundamental entre la pintura mexicana y la europea de principios del siglo XX. Cualquiera que sea la idea que tenga usted de este artista, no hay que dejar de visitar la muestra 130 Aniversario de Diego Rivera, homenaje nacional que ha preparado el Museo Nacional de Arte, con obras de su acervo que dan cuenta del talento del pintor y de su influencia antes y ahora. El Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, en el Centro Histórico. Y todos los sábados hasta el 27 de agosto, la Galería José María Velasco tiene para niñas y niños de entre 6 y 12 años un cúmulo de actividades para llevarlos de la mano a las artes escénicas, destrezas físicas, desarrollo de la escritura, desenvolvimiento entre diversos géneros y todo lo necesario para expresarse en el escenario. Solo hay que llegar un poco antes de las 10 de la mañana a Peralvillo número 55 en la Colonia Morelos. Todo es gratuito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ya es vienes en corto, en punto de las 8 y media de la noche. No se pierda una conversión, por lo demás muy grata, que tuve con el doctor Manuel Peinberg, un hombre cuya curiosidad por lo desconocido lo ha llevado a descubrir su auténtica vocación, que es la astronomía. Le presento una probadita de esta conversación. Vea. Lo que me gustaría es que disminuyera la desigualdad en todo el planeta, disminuyera la desigualdad en todos los países. Y para esto necesitamos muchas cosas. Lo más simple que se me ocurre es aumentar el nivel de educación de todos los habitantes del planeta. Terminé mi licenciatura en física y me fui a doctorar en astronomía a la Universidad de California, en Berkeley. Y ahí seguí, pues, trabajando en varios objetos, pero fundamentalmente en nebulosas. ¿Qué cree el doctor Peinberg que había antes del Big Man? Aquí hay una gran cantidad de modelos y una gran cantidad de teorías sobre qué sucede, ¿no? Hay desde algún modelo que probablemente no es correcto en que nos dice que estamos en un universo oscilante y que entonces estamos en una oscilación, que viene el Big Man, que luego se va a hacer grande, entonces va a volver a ser chiquito, va a volver a tronar y otra vez. Nosotros los astrónomos, o al menos es mi postura, usamos a la física, a las matemáticas y a la química como una herramienta para entender el universo. El mensaje es el que cualquier mexicano puede terminar la universidad, que escojan lo que más les guste y que trabajen 40 horas a la semana. Y yo creo que la cultura es el presente, el pasado y sobre todo el futuro de nuestro país. Y bueno, hablando de fin de semana, déjeme decirle que lo esperamos el domingo en Elecciones al Día, programa especial de la DGTV, donde le tendremos todos los pormenores de la jornada electoral. Iniciaremos unos minutos antes de las 8 de la mañana con Pate Betasa. Al mediodía le tendremos un nuevo corte informativo con Leticia Carvajal. En punto de las 3 de la tarde le tendré un nuevo avance y a las 6 de la tarde, Marce Pérez nos tendrá todos los pormenores del cierre de casilla. Ya por la noche, 10 minutos antes de las 8, 19.50, Gustavo Netería va a culminar esta jornada informativa. Así es que lo esperamos, no se lo olvide. Yo soy Enrique Lascario, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.